¿Has intentado buscar en Google, pero no te da los resultados más apropiados para tu trabajo o investigación? En este tutorial te muestro cómo usar su función de búsqueda avanzada. El Google normal y silvestre. Google es un recurso muy útil para obtener fuentes complementarias como noticias, estadísticas, políticas públicas e informes de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Vamos a ver cómo usar su búsqueda avanzada. Esta función está oculta abajo a la derecha. Hacemos clic en Preferencias y luego en Búsqueda avanzada. Esta búsqueda funciona con los principios de los tres operadores booleanos, y, o, y no. Si quieres saber más sobre ellos, te invito a ver mi video sobre qué, para qué, dónde y cómo busco información. Vamos viendo las opciones más importantes de la búsqueda avanzada. Importante. Para obtener más resultados, escribe las palabras a buscar en inglés. Si quieres obtener solo resultados en español, escribe las palabras de búsqueda en español. ¿Tapish? ¡Emergación! Iniciemos el ejemplo. Supongamos que estamos investigando sobre la violencia en las ciudades de América Latina. Me interesa el tema a nivel regional, pero también particularmente sobre México, Colombia y Brasil. La primera opción, todas estas palabras, corresponde al operador booleano I. Escribe en esta caja todas las palabras que deben estar en los resultados que esperas obtener. Escribimos violence, es decir, violencia. La segunda opción que dice esta palabra o frase exactas, la usamos para escribir aquellos conceptos que están integrados por dos o más palabras. Voy a escribir latinoamerican, es decir, américa latina, que es un concepto integrado por dos palabras. Vamos con la tercera opción, cualquiera de estas palabras, que corresponde al operador booleano O. Aquí escribimos las palabras que opcionalmente pueden o no aparecer en nuestros resultados. Vamos a escribir city, cities, México, Colombia y Brasil. Es decir, ciudad o ciudades y los países que me interesan. La cuarta opción, ninguna de estas palabras, corresponde al operador booleano NO. Aquí ponemos las palabras que no queremos que aparezcan en los resultados. Vamos a escribir RURAL, porque nos interesan las ciudades. Más abajo encuentro el limitador de idiomas y requiero los resultados en un idioma en particular. Y el limitador de región, si quiero resultados de un país en particular. Bajo Última actualización, puedo pedir los resultados publicados desde las últimas 24 horas hasta el último año. Si no selecciono nada, los resultados habrán sido publicados en cualquier momento. Si encuentro muchos resultados y yo quiero reportes e información oficial sobre mi tema, puedo usar la opción de sitio o dominio y escribir EDU para instituciones educativas, ORG para organizaciones o GOV para gobierno. Incluso puedo buscar dentro de una sola página web específica si pongo su dirección completa. Usa la opción TIPO DE ARCHIVO si quieres obtener documentos formales y eliminar las noticias, particularmente seleccionando PDF, aunque también puedes elegir otros tipos de archivos digitales. Vamos a probar cómo resulta lo que hicimos. Si quieres ver noticias según la búsqueda realizada, hacemos clic en NOTICIAS. Si luego hacemos clic en HERRAMIENTAS y posteriormente en RECIENTE, podemos limitar los resultados a su fecha de publicación. Si quiero poner un rango de fechas, hago clic en PERSONALIZAR y pongo el rango que me interese. Volvamos a los resultados. Examinando los resultados, puedo identificar palabras que no me interesen, por ejemplo, LEY. En cualquier momento, puedo hacer clic en PREFERENCIAS y luego en Búsqueda avanzada para modificarla. Voy a la opción NINGUNA DE ESTAS PALABRAS y escribo LO, es decir, LEY. ¿Veis cómo se redujo la cantidad de resultados? También puedo modificar directamente mi búsqueda en la caja de búsqueda. Te digo cómo. Si quieres agregar una palabra que debe aparecer en los documentos, la agregas antes de los OR, con un espacio. Vamos a agregar URBAN, es decir, URBANO. Si quieres agregar una palabra opcional, que puede o no estar en los documentos, agrégala después de escribir un OR. Vamos a agregar POLITICS, es decir, POLÍTICA. Si quieres especificar una palabra que no quieras, escribe un guión o signo de menos y luego la palabra AELIMINAR. Agrega esto al final de tus palabras de búsqueda. Vamos a eliminar la palabra EXCLUSION, es decir, EXCLUSIÓN. Así los resultados que tengan esa palabra ya no aparecerán. Para alterar la búsqueda en el menú de búsqueda avanzada, siempre puedes volver a él, haciendo clic en PREFERENCIAS y luego en Búsqueda avanzada. Como son muchos resultados, vamos a probar limitando por tipo de archivo. Para esto, podríamos regresar al formulario de búsqueda avanzada o escribir directamente al final de la caja de búsqueda el comando FILE TYPE, dos puntos, y el tipo de archivo que quiero, en este caso, PDF. También podríamos limitar los resultados a un dominio web, volviendo al formulario de búsqueda avanzada o escribiendo al final de la caja de búsqueda el comando SITE, dos puntos, ORG, para ubicar documentos que estén en sitios web que terminen en .ORG, es decir, de organizaciones. Si buscaste en inglés y ahora quieres ver los resultados en español, puedes hacer clic en la opción BUSCAR SOLO RESULTADOS EN ESPAÑOL, debajo de la barra de búsqueda. Ten presente que siempre habrá un número muy menor de resultados en español. Recuerda, la búsqueda de información implica un poco de ensayo y error. Prueba varias veces, hasta que des con una buena combinación de palabras que te traiga los resultados de búsqueda más útiles para ti. No te conformes con ver únicamente la primera página de resultados de búsqueda. Podrías llevarte una grata sorpresa si indagas más allá. Espero que este tutorial te haya sido útil. Cuéntame en la caja de comentarios. ¿Pudiste mejorar los resultados de tus búsquedas con estos trucos? Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!